Hola que tal gente de la Gameverteca, bienvenidos a este video que es de un juego que acabo de descargar aquí para el Xbox One Se llama The Escapists Se supone que es como un medio simulador en tipo 8 bits Donde tienes que escapar de la cárcel Entonces, pues vamos a ver que tal está Vi como algunos videitos de trailer, etc, etc Y pues se escucha bastante, bueno no se escucha, se ve bastante bueno Oh mira, hay diferentes cárceles que obviamente están bloqueadas aquí, a ver Center Perks, generalmente considerada la prisión más tranquila del mundo, con celdas de lujo y un sinfín de comodidades ¿Por qué alguien desearía escaparse de aquí? A ver, nuevo juego, vamos a ver que tal Oh, modificar personaje de Ponchi Ja, 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 este Juega, a personalizar, como Se lo puedes, ah que cagado Isaía Isaía No, pues así, que pedo Agente Laveque Ja, ja, le puedes poner los nombres A ver, vamos a poner, este va a ser el policía Tum Tum Ok Ese morenazo, policía Tum Tum Este va a ser El señor Bocadín Señor Bocadín O sea, el alcapón, ¿no? Señor Bocadín Ahí está, es del alcapón Este va a ser el viner Va a ser, va a ser abogado frijolero Ja, 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 ja Ahí wey Abogado frijolero Frijolero Abogado frijolero Ah, frijolero Bueno, será Sin este Sin espacio Oh, shit Abogado Frijolero Ahí está, abogado frijolero Es el viner Este va a ser Alpanda Alpanda 90 Alpanda 90 Ahí wey Alpanda 90 Ahí está Y el fe de cacas El Fede Ahí, el Fede Bueno, no El fe de nariz El fe de nariz Ok, estos son los policías Listo Ahí está Y yo no quiero ser Ponchi Yo quiero ser Daniel Bryan Voy a ser Daniel Bryan Daniel Bryan Creo que así se escribe el luchador Daniel Bryan Ahí está Listo Juega Me voy a escapar de los De los pinches gamers The Escapists Ok, gente Pues espero les guste este juego Déjenme ver qué hora es Para Ok Ok, ok Para ver más o menos El tiempo del gameplay No way Más o menos Hijos de su puta madre Porque ya soy el Mexiberga Hijos de la perra No, no es cierto Perdón Ok, estoy dormitito En calzoncitos Suena la alarma Bien, ha llegado la hora Hay que poner a prueba el plan Después de tanta preparación Y duro trabajo Es el momento de la verdad Vamos por todas Ok, esto qué es Acércate a tu escritorio Y pulsa A Para abrirlo Coge todos los objetos Ok Ok Para poder acelerar el sistema Para poder acelerar el sistema De ventilación Tendrás que ponerte de pie Sobre el escritorio Para empezar agárralo pulsando X Y agárralo pulsando B Ok Cuando estés del lado del escritorio Pulsa Y para subirte Cuando estés de pie sobre él Equípate con el destornillador Seleccionándolo con LB Ok Pulsa X Y agárralo Y agárralo Para usar el destornillador Para usar el Ok Ya Para entrar al conducto Pulsa A Mientras estés justo debajo de él Ok Ok Y tengo que venir para acá Me están como enseñando a jugar ¿No? Aquí otra vez lo abro Y bajo con mi compa ¿No? Pulsa A Ok Hola James Ponte junto al recurso y pulsa Y Para ver Que tiene en venta Ok A la perra Está dispuesto a vender ¿Qué es esto? Jabón Jabón, jabón, jabón Ponte junto al recurso y pulsa Y Para ver Que tiene en venta Bla, bla, bla Si tienes el dinero para comprarlo Pues ya compré el jaboncito Genial Ya puedes crear tu propia arma Y equiparte con ella Para aumentar la cantidad de daños Que provocas al luchar Pulsa Este para acceder al menú Ok Y luego ponemos jabón Y calcetín Y creamos Un pinche calcetín Armaza No creo que sea buena idea Abandonar la celda Sin equiparte Con la nueva arma Que has creado Pulsa Ok Ok Descansar Oh vaya tíos Ok Y ahora como ataco O como Que pedo Tira los objetos No La tele Oh shit Puedes guardar tu progreso Dormes en el catre De noche Escritero de Daniel Bryan Este los puedo mover O que O como le pego Ok bueno Bajamos por acá Oh shit Ahora voy a luchar Con ese guardia Para ello apunta Junto a él Y pulsa X Así iniciarás un ataque Ahora acércate Al guardia inconsciente Y pulsa Para robarle el uniforme Ok Agente Luis No mames Yo quería mis Mis policías Vámonos Ya soy un policía Wow Que bien te queda Ahora que estás disfrazado Puedes infiltrarte Entre los guardias Que se encuentran Al otro lado De la puerta doble Sal por ahí Luego dirígete al norte Por ahí encontrarás Tu ruta de escape Hola ¿Qué pasó? Yes babies No veas Si está oscuro Mira lo siento Pero quien dijo Que esto sería cómodo O fácil Agarra esa pala Ok Nos cambiamos Ok Pero hay que ponerme a acabar ¿Qué pedo? Ok ya salí Ah Ya acabé el juego Gracias Me costó 200 pesos Para esto ¿Madafaka? Que maldita tristeza Bueno ya no Tiene que haber Una más difícil Yo creo O no sé Si ya se desbloqueó Algún Algún otra cárcel Porque pues esta Pues como que no mames ¿No? Este fue como El entrenamiento Daniel Bryan Es mi conciencia Daniel Bryan Despierta Eso es como Mi abuelita Daniel Bryan Ese es un pinche dragón Ahí que estoy soñando Que me habla Despierta Daniel Bryan Está soñando Ya ves Ese ya es como Este Mi papá Que siempre me regañaba Cuando estaba Volviendo Ok Luces fuera 8 Control Matutino What the fuck Estimado Daniel Bryan Te damos la bienvenida A Center Perks La cárcel de baja seguridad Más cómoda del condado En nombre de todo el personal Te deseamos una feliz Y relajante visita Si te aburres de la televisión Por cable de cortesía Nos complace Ofrecerte muchas otras Actividades interesantes En las instalaciones Tu objetivo consiste En escapar de la prisión Hay diferentes maneras De escapar Lo que funcione En una prisión Puede no funcionar En otra Busca errores En la seguridad Y recoge objetos Que puedan resultar útiles Se paciente Esperar el momento adecuado Es crucial Ok Para moverte Para interactuar Con objetos y personajes Para recoger y soltar No olvides pulsarte Para acceder al menú Ok Bueno gente Hasta aquí vamos a dejar Los primeros minutos De The Escapist Por favor ponganme aquí En los comentarios Si les gustó este juego Si quieren que Pues ya lo juguemos bien Este fue nada más Como la introducción Solamente para tantear Ahí los camotes A ver que tal Si les gustó este juego Está bastante Se ve Se ve bastante divertido Así que bueno Ustedes pongan aquí En los comentarios Dejen su like Su suscripción también Y díganme si quieren Que les sigamos este juego Pues para grabar Más gameplays de The Escapist Yo soy Breverguero Y nos vemos El día de mañana Con un nuevo video Y si es que quieren Pues grabaré más The Escapist Chau 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 Mua